1859 para ser preciso Por andar vendiendo ajeno se agarraron bien macizo Diz que muy serio tratado de Guadalupe Hidalgo y la tierra se han robado México sufre un despojo y dijo Juan Cortina ahorita yo me enojo Más allá del río Bravo, gringos contra mexicanos Leyes y tratados sirven solo a los americanos Cortina es de Tamaulipas y paga las ofensas con balas en las tripas Los güeros ya no le gustan, la fama se le pega, lo miran y se asustan Juan Fonseno Cortina sabe muy bien lo que pasa Es un hombre entre los hombres para defender la raza Entre le rinches cobardes decía Juan Cortina les doy las buenas tardes Miedo le tienen los rinches decía Juan Cortina yo sé que son muy pinches Cuanta sangre derramada para defender la tierra Si no saben respetarnos vámonos a darles guerra Trinches de todo el estado decía Juan Cortina se roban el ganado Trinches de la madriguera decía Juan Cortina se roban la frontera Si dicen que soy un bandido por defender mi raza las pruebas yo les pido Juan Epomuceno Cortina sacó para los gringos pistola y carabina Que viva Juan Epomuceno que trae para los gringos pistola y doble freno Que viva Juan Epomuceno que trae para los gringos pistola y doble freno Que viva Juan Epomuceno que trae para los gringos pistola y doble freno Que viva Juan Epomuceno que trae para los gringos pistola y doble freno